Pensé que le interesaría entrenarme. Yo no entreno, chicas. Descubre la magia de dar todo por un sueño. La chica parece haber mejorado. Más allá de sus sueños. Si yo te entreno... Le prometo que trabajaré duro. ¿Cuál es la regla? Protegerme a mí misma todo el tiempo. Millian Dollar Baby. Este domingo a las 8 de la noche por... JAMA.